Yo no vine hoy a declarar nada que tenga que ver con temas de... Pero por ejemplo, los hechos en Chilpancingo, esta violencia extrema, ¿no prenden las alertas en el gobierno? Lo que quiero decir es que me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta hoy por la mañana, le reitero, y que mañana estaremos pendientes de los anuncios que se han... No es un reto para el Estado. Lo que quiero decirle es que ya no soy la secretaria de Seguridad... Pero es la responsable de la política interna de este país. Ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior, exactamente. Secretaria, sobre la maestra. Entonces, la seguridad, en la mañana hicieron una declaración y vamos a estar pendientes de ello. Y pues sobre la maestra Ifigenia, ¿qué le puedo decir? Es una precursora del movimiento democrático de nuestro país. Imagínense cuántas lecciones nos dé.